VAMOS PUTOS VAMOS Ay mi madre mi español puto llorar Odio mi español putos QUÉETE PUTO Ay mi madre mi español puto llorar Odio mi español putos QUÉETE PUTO Mírame, mírame, mírame Es no camión prohibido prohibido Tuteando la sistema putos Motherfuckers VAMOS PUTOS VAMOS JAJA Yo hablo solo en presento No pasado, no futuro VAMOS PUTOS VAMOS JAJA 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 VAMOS PUTOS VAMOS VAMOS PUTOS VAMOS JAJA